Los Andros Sánchez, tiene la palabra. Buenas tardes a los miembros del bufete directivo, diputados, diputadas que conforman el pleno. Agradezco a Dios por permitirme estar aquí con ustedes. En el día de hoy, como miembro permanente de la Comisión de Energía y Minas de esta Cámara de Diputados, nosotros quisiéramos tomar la palabra para emitir nuestras opiniones. Primero, nosotros cuando escuchamos al Ministro de Energía y Minas, el ingeniero Antonio Almonte, que fue invitado por la Comisión, él, dentro de la competencia propia del Ministerio que en el día de hoy ejerce en el país, dio explicaciones muy claras de lo que debe ser esta reforma. Pero no obstante, a las explicaciones del Ministro de Energía y Minas, nosotros también en la Comisión leímos el proyecto de manera constante y fue ampliamente discutido por los miembros de esta Comisión. y por ello que nosotros, la ley que hoy nosotros vamos a crear y la que vamos a eliminar. Vamos a estar claros en dos tipos de competencia. Número uno, nosotros vamos a eliminar la competencia de lo que hoy tiene todavía la Corporación de Electricidad CDEE. Modificamos, dentro de la competencia del proyecto de ley, artículos de la Ley General de Electricidad 125.01. Pero además, también estamos creando una nueva institución con competencia y explicamos, cuando estamos en la Comisión, que hay dos conceptos en la administración que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer políticas públicas. Y es el concepto de la descentralización y la deconcentración. Y ellos representan el marco legal de las políticas públicas en la República Dominicana. Es por ello que nosotros, después de escuchar a Antonio El Monte, también invitamos a los representantes del MAD y emitimos en su momento nuestra consideración y yo la quiero compartir con el hemiciclo. Número uno, nosotros entendemos que si Punta Catalina es el mayor activo en energía en la República Dominicana, hoy tendríamos la necesidad de crear un marco legal para administrar el mejor y más importante activo de la República Dominicana en materia energética. Y número dos, si ya no tiene sentido que artículos de una ley no estén ahí con competencia, entonces crear la institución que sí pudiera darle competencia jurídica, continuador jurídico y sobre todo competencia de eficiencia en la República Dominicana. Sería el Ministerio de Energía y Minas el que va a tener estas condiciones. Y ya el MAD ha explicado que la competencia laboral, la competencia de seguridad social, pues lo puede tener sin problema, lo que tenía una lo va a tener la otra. Es por ello que nosotros entendemos que este Ministerio de Energía y Minas va a tener la responsabilidad y adaptar los compromisos jurídicos y ser el continuador jurídico de lo que vamos a eliminar. Y obviamente el nuevo compromiso legal de la República Dominicana sería dar condición jurídica para que el Estado, como dijo el Presidente recientemente, va a ser estatal. No va a haber la mano privada en este proyecto de ley. Así que nosotros le solicitamos, le solicitamos en este turno especial para que los legisladores, diputadas y diputados de los diferentes bloques de partido, pues examinemos con certeza, con seguridad, de que estamos aprobando la posibilidad de administrar el proyecto energético más importante en la República Dominicana y dándole competencia a otro ministerio que sí va a tener condiciones jurídicas para administrar una competencia que se está eliminando. Es cuanto y muchísimas gracias. Gracias.